Lo siento mucho, señor Cohen. No volverá a suceder, lo juro por Dios. Estás hablando con Dios, así que es como si lo juraras por mí. Aquí manda Mickey Cohen. No va a poder cambiar nada, sargento. Nos está arrebatando Los Ángeles, maleante del Este. Yo soy el futuro. Esto no es una oleada criminal, es una ocupación en el mundo. Yo soy mi amiga. Necesito que le declares la guerra a Mickey Cohen. Quiero montar una brigada. Escucho. Una brigada pequeña. De cinco o seis hombres. ¿Os vais a enfrentar a 40? De algo hay que morir. Dejad la placa en casa. Nadie sabrá jamás lo que hemos hecho. No vamos a resolver un caso. Vamos a la guerra. ¿A qué te dedicas, Encanto? Vendo biblias. ¿Vas a alejarme de todo esto y hacerme una mujer decente? No. Únicamente pretendo llevarte a la cama. ¡Carlos! 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 No puede matarme. Es Polly. Ya no. ¡Ahora será pío! Encontrad a esos cabrones. Matad a sus familias, a sus hijos. Tengo que acabar con esto. ¿Por qué no me dijiste que eras Polly? Te estoy protegiendo. Un Polly que no se vende es como un perro con rabia. Hay que sacrificarlo. No te vayas. No me dejes. Los Ángeles es mi destino. ¿En serio? ¡Carlos! 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 ¡Quiero que los encontréis! ¡John, cuidado! ¡Carlos! 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 ¿Vais a desear estar muertos antes de que esto acabe? ¡Laga! 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 ¡Laga!